Por su gracia nos salvó No es por obras, es por fe Solo hay vida en Jesús Vivir es un gozo, vivir es el Ven y adoremos Ven y adoremos Resucitados en Jesús Fijamos la mirada en Él Para ser llenos de nuestro Dios Y caminar en su libertad Ven y adoremos Ven y adoremos Ven y adoremos Ven y adoremos Oh, adoremos Oh, adoremos A nuestro Dios A nuestro Padre Sea la gloria Sea la gloria Por siempre y siempre A nuestro Padre Sea la gloria 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 Ven y adoremos Ven y adoremos Oh, 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 adoremos